Hola que tal Tiempo que no andaba por estos solares Asi que quise pasar a grabarles un ratito Si bien es cierto no estoy subiendo muchos videos En un tiempo muy corto uno del otro Pero igual estoy pendiente del canal De llevarte saludos cordiales De hecho que tal gracias por pasearte por acá Por mi canal de ASMR Bueno espero que te encuentres bien Estamos a 18 de septiembre Asi que me imagino que lo estas pasando O lo has pasado muy bien Que eso es lo importante Esa es la idea Asi que luego De una parranda Luego de una fiesta Un party Corresponde a un poquito de relajación Nada mejor Que estar En la cama Relajandose Después de todo el estrés Que conlleva estar en una ramada Eh Con mucha gente Mucho ruido Con quizás Y la idea que esto Te relaje Te haga desconectar De ese sonido tan potente Donde estabas tu Ya Bueno Gracias de verdad Por darme like A estos videos Que son no pro Pero si con mucho cariño Para ti Para ti también Para ti Vale Asi que siempre estoy pendiente De ustedes Porque Ustedes son los que hacen el canal Hacen que Se suscriban Mas amigos Mas amigas Compartan este canal Que es para ayudarles Y apoyarles Es Muy importante Eso ya Pasitos de cariño De energías De cargas positivas Ya Pasitos de cariño Ahí van muchas cargas positivas Para cada uno de ustedes Así que Gracias por escucharme Desde tu país Desde tu entorno Tu habitación Tu pieza Tu living Quizás cocina Patio Jardín Donde quiera que vayas a escuchar Este ASMR Donde te envié muchos Sonidos Y mucha relajación Recuerda que Recuerda que para Poder relajarte Que es muy importante Tienes que Respirar Muy profundo Hagamos el intento ¿Te parece? Vale Vamos Tienes que hacerlo Varias veces Y durante El momento Que me escuches Y cuando Te sientas Intranquilo Lo importante Siempre Siempre Nunca Tú Desenrespir Tranquilamente La más Relajadamente Si a eso Tú Le acomodas Un Acostarse Encima De tu cama De un living Y pensando En cosas Bellas Un campo Verde Un océano Lo que más Te agrave Lo que más Te relaje Tú te sientas Comodo Y tranquilo O Tranquila Ya 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 Bueno Eh Espero que este cortito video Porque mis ASMR Pero son cortitos y ahora voy a empezar a hacer un poco más largos ya Así que espero que me des tu like, que si te gusta que me dejes los comentarios en la cajita que tiene que estar abajo Como automáticamente que quieres oír, que sonidos, de que quieres que hable O simplemente quieres una grabación personalizada Yo si pudiendo hacerla lo voy a hacer También por ahí voy a juntar los links donde me puedes ubicar tanto en Facebook, Twitter, Instagram Y esas son las únicas redes que uso, no uso más Así que Disfruta el 18, relájate Pásalo bien, entretínete Y si este video audio obviamente lo vas a ver ya cuando pasó el 18 Recuerda de todo lo lindo, lo bonito De todo lo que viviste, lo que disfrutaste y lo bien que lo pasaste Porque la vida es una sola así que tienes que disfrutarla mucho cada segundo, cada instante No hay tiempo para amargarse, andar negativo, andar pesado o etc Solo hay tiempo para ser feliz Que tengas un buen descanso Y ojalá te hayas relajado un poquito, esa es mi intención Ojalá pueda compartir este video con otra gente Amigas, amigos que lo necesiten O simplemente me compartes para ayudarme a que siga adelante con más likes y comentarios Agradecido siempre Carlos